Arriesgar pa' ganar Aprendo pa' relajar Negocios conectar Mío lo duplicar Todos los que tengo nadie me ha regalado Yo me lo he ganado, siempre ha sido batallar Mis inicios no fueron tan limpios Pero fui creciendo con todo mi imperio Y que disfrutar Me la paso invirtiendo en proyectos Ya no ando perdiendo, ahora andamos subiendo Va' hay que quemar En donde piso lo convierto en oro No me conformo, yo me voy por todo Y acá hay otro millón Y nada es ilegal Paseando en un roadrun Merecido y está And I did it a little time, but I wasn't even stressing Los reyes llegaron, the game that I be pressing Bitch, I'm gonna fly like the goddamn Jetson Yeah, I'm the gang, I'm a Mexican In LA, I'm like the fucking president I don't really give a fuck, it's irrelevant Only way I do a show, I bring my cuete in Look En inglés o español, sale todo lo mismo Enamorado de mi equipo, my bitch from Pico Zurdo, man, I'm a bastard ridos Soy el hijo del diablo, ¿por qué no miro cambios? On the block con mi paño morado Desesperado, nuevo celerado Sueños de la fama en el zapato Yeah, me la cojo y hace taco Cuando termino le digo a rato ¿Por qué yo no quiero ser tu vato? Plata o plomo, cama paco Y acá hay otro millón Y nada es ilegal Paseando en un roadrun Merecido y está And step in gunplay, man, famous game, man On this corrido, you know what it is, dog Running up a back from like Tuesday to Tuesday I'm really rich, bitch, I'm really famous, dog I got a whole lot of money now A whole lot of game shit